El plan es muy sencillo. Tenemos esta noticia acerca de Venezuela. Es una bomba de noticias. Tenemos que dejarla en la base, base de usuarios. Después de todo, nosotros somos lo único que separa a la humanidad de la censura. Tenemos que interceptar la información de las redes, chavos. Necesitamos entregar nuestra información alterada y tomar el control de los usuarios y de la gente. Después de todo, nosotros somos los que separamos a la humanidad de la información clara y precisa. Stop. Perdón que interrumpa, pero creo que eso es malo, ¿no? No deberíamos decirlo en voz alta. Cierto. Tenemos que interceptar la información de las redes. Necesitamos... Tenemos información de que los medios intentarán robarnos la noticia. Debemos ser cautelosos. Si se salen con la suya, muchas cosas pueden estar en peligro. ¿Cómo qué? La gente podría comprar cosas por Innova o esos infomerciales de como lo viste en televisión que pasan en la madrugada. O peor aún, ver maratones interminables de la Rosa de Guadalupe. Tenemos que dividirnos en dos equipos. Periódico, tú vas conmigo. Cine y radio se van por el otro lado. Twitter y YouTube, ustedes llevarán la noticia real. Instagram y yo llevaremos una fake muy parecida a esta para despistar a los medios. ¿Están listos? ¡Listos! Como diría Toño Esquinga, cada día es una nueva oportunidad para nacer. Oye, es un gran día para morir, muchachos. Ya veo la nota. Yo tuve una muerte fea. No, mejor no. Cuidado, esas ratas de los medios pueden aparecer en cualquier momento. Sí, amor. Hashtag. Conquí. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? Cierto le lastimó los oídos. Esperen a escuchar mi lista de los 40 principales que seleccioné para ustedes. Ahí está, el ancho de un boomerang. Veo que son fuertes. Me obligan a hacer algo que no quiero. Regresarle a su programa a Callo de Ancha. ¡No! ¡Ahora te mando! ¡Ahora van a ver! ¡Al huevo no va a haber Callo de Hacha! Imagínate si no lo aguanto en historias de 15 segundos una hora entera. Mamá solía decir que la vida es como una caja de bombones. ¡Nunca sabes lo que te va a tocar! Etcétera. No nos mates, por favor. ¿Matarte? No. Yo no quiero matarte. ¿Qué haría sin ti? ¿Volver a robarle a mafiosos? No. ¿Tú me complementas? Parece que estamos destinados a hacer esto para siempre. ¿Hay una granada? ¡Corben, amigo! ¡Corben! ¡Acción! ¿Qué pedo? ¡Y mi granada! Es esa. Pero al ser de peluche, no explotó con la caída. ¿Y ahora? ¡Déjelo to my little friend! Protégelo bien, güey. No dejes que esos pinches medios le echen un ojo encima. Nada más buscan a quién idiotizar. Sí, son horribles. Nada más están esperando cualquier tema político, social o cualquier desastre para hacer bulla. Sí. Además, sus usuarios están bien idiotas, se creen cultos y refinados y son la misma papa de siempre. ¿Sí, verdad? Sí. Qué bueno que día a día pierden más usuarios y más gente se les va por otras plataformas. Bueno, ya estuvo, ¿no? Ah, pero a ti se te ve muy bien, tuitero. O sea, todo eso va súper bien contigo. ¡Hey, YouTube! ¿Te vas al periódico? ¡Protegen la noticia! ¡No puedo! Yo también estoy ciego. ¡Cinche periódico! ¿Dónde estás? Nunca lo adivinarás. ¡Ya te escuché! ¡Shuriken hashtag! ¡Ah, ¿quieres guerra? ¡Pues ahí te van unos balazos de noticias! ¿Ah, sí? Permítame retuitear sus balazos. Eso, bien. ¿Yo de YouTube? Mi pati chapoy es más chismosa que tu MAU RG1. ¡Ni de pedo! Mi MAU RG1 es el más chismoso. Además, es mitómano empedernido y cree que tiene talento. Además, mi Windy Girl sí enseña más piel que tu Galilea Montijo. No mames. Mi Galilea Montijo sí es bonita. A ver, el tiempo. ¡Vámonos! No te vas a salir con la tuya, Cine. Tenemos la noticia, repito. Tenemos la noticia. Ya pasó un rato y no responden. Si tú saltas, yo salto. ¡Alto ahí, Cine! ¡Twitch! ¡Llegaste! ¡Gracias por venir! Perdón por robarte los streams. Fue culpa de un, eh, de un cuate. Suelta a mis amigos, Cine. Bueno, bueno, bueno. Miren nada más a quién tenemos aquí. Por mí es lo que quieras, ¿sí? Tú lo pediste. ¡Diablo, señorita! Esta ni era la noticia real. Deberías verificar tus fuentes. Vámonos. Lo logramos. ¿Están bien? Sí, estamos bien. Pensé que no lo lograríamos. Hay que entregar la noticia. Entrégala, YouTube. ¡Sí! Lo hicimos. Ya. Muy bien. Lo siento, chicos. ¿Qué? Ya no podía quedarme cruzado de brazos. ¿Qué hiciste? No. Sí, entregué la noticia de los medios. Llegué a mi límite, chicos. Ya no puedo crecer más. Ya no puedo tener más usuarios. Es horrible y desesperante. La única forma de atraer más usuarios es atraerlos de fuera. Y televisión me ofreció esos usuarios que no pueden llegar a mí. Con del flash de periódico. Bien hecho, YouTube. Ahora recibirás mi pago con audiencia nueva para ti. Solo tendrás que darle prioridad a mis grandes contenidos como Enamorándonos y el Hexatlón. Si a esa gente le gustan los contenidos mediocres, espérese a que conozcan a Hooking Love. Frater y Zolor, si te gustó este video, no olvides darle like para que nosotros lo sepamos. Y si quieres que esto se vuelva una serie y continuemos con más episodios de esto que acabas de ver, también dale like para que nosotros lo sepamos y que así sea. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. El botón está aquí abajo. Y también le puedes picar al botón de unirse para patrocinar el canal y recibir beneficios a cambio. De este lado dejo los nombres de los que resolvieron los primeros en resolver el acertijo del video anterior. Y si quieres que tu nombre aparezca aquí en el próximo video, te invito a que resolvas el acertijo escondido en este sketch. Si te gustó la locación que viste, esto pertenece a Panzer Games, que es una zona de juegos, tienen gotcha y misiones militares en las cuales tú puedes ir y vivir la experiencia. De hecho ellos tienen un evento el próximo 9 de febrero, en las cuales tú puedes salvar a Raccoon City, como Resident Evil. Si quieres saber más información te dejo el link de Panzer Games aquí abajo para que vayas y te involucres más. Todas las redes de todos los que participamos en estos videos también están aquí abajo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!